Estoy con ustedes para platicar un poco de una comida muy presente, sobre todo pues diría yo en la Ciudad de México que son los famosos tacos al pastor. Tacos al pastor hechos con nuestras deliciosas tortillas de maíz y con una carne condimentada adobada con ciertos chiles pero cuyo origen no es precisamente mexicano. El origen de los tacos al pastor es medio oriental, es decir, nosotros los podemos encontrar en Trujitía, los podemos encontrar en Grecia, es el famoso giro griego con una carne que llaman sublaki y este es un invento interesante, se acomodan en una especie de barra metálica, capas de carne condimentadas en México de manera muy distinta a como se condimentan en Grecia. Por ejemplo, hay quien dice que las primeras taquerías al pastor fueron en Puebla, que las introdujo una persona de origen turco. Será posible, no está totalmente documentado, pero sí es un hecho que la forma de cocer la carne es del Medio Oriente y que la forma de servirlos ya con tortillas y todos los demás condimentos, más el adobo que lleva la carne es totalmente mexicano. La carne es de puerco, la que se usa clásicamente para hacer los tacos. ¡Gracias!